Hicimos un trabajo de levantamiento en este lugar, hemos sacado los bordecitos, digamos, hemos puesto y le hemos aportado suelo. Acá hay 100 metros desde 25 de Mayo hasta Mitre y también estamos haciendo, ahora vamos a tomar las imágenes, por calle Mitre, desde Los Andes hasta la calle Luis Braile, que es una zona donde se transita mucho porque está la escuela 11, está SAME, hay varias cosas que la gente tiene que venir, ¿no es cierto?, por algún trámite, alguna cosa, entonces son muy transitadas y la verdad que estaban muy malas condiciones, así que hemos tomado la decisión de venir a hacer estas dos cuadras en principio, ¿no es cierto?, y por supuesto perfilar las calles que quedan. Así que bueno, muy contento porque gracias a Dios tenemos un muy buen día. La verdad que sí, tiene mucha piedra, digamos que esto lo interesante, lo bueno, digamos, porque hay veces que a veces vienen tres o cuatro camiones, equipos, digamos, completos con el ripio muy molido y eso por ahí no sirve tanto, porque encima que le echamos la tierra colorada, cuando llueve se pone muy rebaloso, pero este ripio sí, este ripio es bueno. Y justamente lo que decía, tenemos la escuela 11 y también tenemos todo el complejo de educación que transita por esta calle, por eso es que hemos tomado esa terminación y gracias a Dios viene un buen ripio. Así que bueno, continuamos trabajando con el tema del ripio, todavía no hemos terminado lo que es la Renigüique, por las dudas por ahí algún vecino dice, bueno, ven la nota y van a decir, ya están en otro lugar, todavía no terminamos Renigüique, que si Dios quiere, en el transcurso de la semana vamos a seguir trabajando. Y bueno, hemos estado parados un poquito porque no llegaba la autorización, pero ya tenemos la autorización para retirar el ripio de la cantera, así que muy bueno. Y también decir otra cosa es que hoy estuve justamente en Vialidad Provincial, en la oficina de Vialidad Provincial, por algún trámite que tenía que hacer ahí, y me estuve contatando con el señor jefe de zona, donde me decía de que van a hacer unos trabajos, y en realidad quería coordinar con nosotros, con el área de servicio público, el trabajo de mejoramiento de lo que es la calle que está frente al cementerio, que es la Alfonsina Storni, que está entre Boulevard San Martín y lo que es la Avenida del Trabajo, porque quieren ripiar, quieren llegar al Aeroclub con ripio, y ese trabajo lo va a hacer Vialidad Provincial. Quiero informar esto también, que estuvimos coordinando justamente ese tipo de trabajo en ese lugar. Así que va a estar todo ripiado lo que es frente al cementerio, después llega hasta la calle Avenida del Trabajo, y de ahí va hasta lo que es el Aeroclub. Yo creo que es algo muy importante para nosotros también, y aparte porque viene cupo de ripio que lo va a absorber Vialidad Provincial, y el equipamiento que se va a hacer en ese lugar también va a hacer con equipos de Vialidad Provincial, o sea que nosotros, los equipos de municipalidad van a seguir trabajando, y afectados al trabajo genuino que es en el trabajo de las calles, ¿no es cierto?, de la municipalidad.